¡Hola! Buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight 4 partidillas, 2 como superviviente, 2 como asesino, ya lo sabéis, esta vez jugando en solitario, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal será, como digo siempre, disfrutar el vídeo y nos vemos durante el mismo, hasta ahora Muy bien gente, gasolinera, desguace, autohaven, ¿vale? Partid ya con Jakey, le he quitado el traje este de Legacy porque tenía también este otro de prestigio Campanitas, que no me lo había puesto todavía, ¿qué le pasa al maldito ratón, loco? Me noto rarísimo, tú, si no le pasa igual con este juego, con el ratón, tú, como que no me lo coge bien al empezar la partida Vale, pues venga, here we go, aquí tenemos un generador Nea ni lo ha visto Está por ahí agachada O sea que igual hay tangana dentro de nada, si viene para acá ya sabéis He pillado, no sé si a Nea, no, creo que no Creo que pilló al otro, que vio al principio Vale, here we go, aquí si viene, tenemos que ir ahí a la parte central que es donde, donde creo que hay tablitas, ¿vale? A toda caña Esa de allí, que se mueve por ahí es Nea, creo, ¿no? Creo que sí ¿Dónde? Si, a ese chaval le lleva persiguiendo desde el principio de la partida Es el típico que hace spawn al lado del asesino Así que vamos a terminar de reparar esto y vamos para allá A ver si nos lo campea Hostia, no sé ni cómo no fallé ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado, loco? ¿What? Ahí fallé, ¿eh, gente? Lo que no sé es cómo no explota el motor De hecho es que se quedó como medio rayado El juego, ¿lo habéis visto? ¿Que no avanzaba? Vale, lo están bajando ya, nice Vamos a pillar esto Típico totem bug Lo bajaron, pero va para allá otra vez, ¿eh? Vamos a que be careful Vale, por ahí estoy viendo otro Vamos a venir por aquí a ver si O la vuelta a pillar al mismo Le tiene fichadete A ese pobre chaval Y no se lo va a quitar de encima Vamos a ir para allá Tira del cable Joder, pavo Vale, ese es el que os decía De reparar Pues va a venir para acá Ahí viene Como un misil Voy a ir al del bus Si con un poquito de suerte Voy a ir para allá Si no le pillé antes al compi, claro Está siguiendo al Jakey de allí Otro para acá, cuidado ¿Me ha visto? Uff, se están gastando todas las talitas de aquí en medio Cuidadito con eso Cuidadito con eso, my friends Vamos a ir Reparando este Vale, colgada por allí Probablemente Ah no, mira Aquí mismo Perfecto Está apagando el motor Cuidado Corre, loco Se va por el de cabeza Pasa de mi cara El pavo Me ha pillado otro Vamos a darnos prisa Que esto hay que repararlo del tiro ¿Ha pillado uno en el armario o qué me estás contando, pavo? Que me estás contando, tú Que me estás contando, tú Ah, la he dado de a ella, tío ¿Que me cuentas? Vamos a esperar, vamos a esperar a que se pire el killer Es que lo suyo es que te de a ti, sabes Al que le baja del gancho Se ha suicidado, tío, pero Y ya con el compi a lo mejor que ha tirado el cable y se suicida Para jugar con él o algo, yo que sé No, 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 no No, 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 no Rápido Venga, buena Por aquí tenemos tablitas Viene otra vez Está siguiendo a este Jake, eh, cuidado La ha pillado, es malo, gente Malo, malo Quedan poquitas tablas, eh, además Me parece que la he perdido No, joder, macho Cómo me sale una revisión de habilidades así ahora, pavo Ah, ya viene Ya está aquí Y ya viene otra vez No sé, la peor revisión de habilidades que me podría haber salido ahí, ¿sabes? Está siguiéndole al compi yo creo ¡Oh! Le cuelga Intentar ir para allá, ¿eh? Que no prometo nada, igual lo campea ¡Eh! Se le soltó El buen de destra y loquete Ahí les veo Le está siguiendo, hay que intentar reparar Todo lo que se pueda En lo que le tiene el compi entretenido Pero no creo que tenga muchas tablas, ¿eh? Madre mía, estoy mal hoy, ¿eh? Con las revisiones Bueno, como siempre El compi yo creo que lleva lo de que no se le escuche estando herido o algo, ¿eh? Porque que le pierda Estando herido Venga, aguanta, loquete Nooo Ahí viene, ¿eh? Nos toca correr Se va el motor, se va el motor Se va el motor Está el pavo todo rayado Rápido Me ha vuelto a pillar al compi loco Ah lo reparo, que buena Justo le pillo loco A ver salidas, vamos a abrir esta e intentar ir a ayudarlo Here we go Vamos a abrirla Y vamos para allá, no tiene ninguna cerca Yo creo que la otra la tenia mas cerca que esa Aguanta loquete Aguanta Pero que hace loco Me daba tiempo de sobra llegar Ahí viene el pavo Mira estaba la trampilla además por ahí Me daba tiempo a llegar gente Lo que pasa que igual el compi le ha visto Pegado a el campeando o algo y se ha suicidado Es posible que haya pasado eso eh Es muy posible gente que haya pasado eso Que si yo le libero del gancho Al pavo y no hay ninguna puerta abierta Es un poquito absurdo Vale Porque le pilla saliendo Osea le pilla antes de llegar Probablemente Mira llevaba lo de Lo que os comentaba Lo de voluntad de hierro Osea antes de ir a ayudar al ultimo Que hay en el gancho Lo suyo es abrir la puerta de salida Obviamente Vale Si se ha suicidado imagino que seria Porque estaba pegado a el El killer O algo En la gente Partida hace intensa Vale Con mis manqueadas Como de costumbre Con los malditos motores tu Es que Admitir que me salen una Revisiones de habilidades a veces loco Que estando atento al asesino que viene tu Es dificilisimo Es que es practicamente instantanea Sabes Darla Osea brutal tu Y nada gente Espero que os ha gustado esta primera partida Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno gente La casa de Thompson Granjita Colwyn Partidilla con Claudette Morell Aquí no tenemos el sótano Vale Por si os dais cuenta tenemos el Mítico gancheta de la esquina Que aparece cuando no esta el sótano Aquí dentro Así que vamos allá Vale A ver que tal A ver si fallamos menos veces el maldito motor Esta vez loco Jaja Es de que cambiar el tema este De la revisión de habilidades En los motores De que ahora van mas rápido y tal Falla un huevo Ahí viene Vale 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 Ahora si que me llevo una Si da por el otro del tirón Lo malo es que aquí ya no tenemos tablas, se ha apurado todo lo que podía gente La ha pillado, la ha pillado Venga, buena Vamos para allá Esos pajaretes son de la otra Claudez, no? Cuidado No ha visto el pavo No puso cepo, corre Te vas Meggie, Meggie, Meggie Te curamos, loca Vale, venga, hay que seguir Viene Venga, entre tres esto se hace too fast Se expiró uno Ah, voy a intentar echarle un cable Está cepándolo creo Pena que lleve familia nivel 1 Ah, corre, loquete Ojito de aquí los cepos, eh? Nada Se va por el otro de cabeza, loco Creo que es el que está herido además Se había de pensar que le seguía a él y por eso ha tirado las tablas, ¿sabes? El pavo Cuidadito con las trampas Cuidadito con los CPT, locos Cuidadito con los CPT, locos Le veo, le veo La próxima vez que le cuelgue a ese chaval muere, loco Ya puedes correr, my friend Venga, motor Nos tiene que tener buenas ganas el killer Aquí para dónde corro, tío, es que no sé ni para dónde ir ¿Se va? ¿Se va? eso ya era demasiado gente que hostia llega a pasar de largo y me veo de risa me veo de risa ya era demasiado gente era demasiado ya era demasiado cuidado que pena que penita que mala suerte también que vino a este motor vino a este malito motor que le teníamos ya con los tres pistones ready que pena macho bueno tienen allí mis compis ya ready el motor de allí asi que bueno que sea lo que dios quiera estuvo divertida la partida la verdad llega a pasar de largo ahí gente y hubiese sido la risa con la habilidad esta de que no se me escuche cuidadito se va a quedar aquí es evidente es evidente vale lo malo seria que tuviese nadie escapa de la muerte por ejemplo y se quedase aquí el killer vale no no os iba a decir es posible que lo llevase pero eso lo meten en el siguiente parche todavía no esta ya sabéis que va a pasar a ser un totem vamos vamos a forcejear para hacer los points no creo que vayan a venir los compis de hecho es que le lleva a ese compi detras creo eh por allí le lleva detras le lleva detras buenisima loco voy a curarme del tiron no le pillo no todavía la puerta esta por allí puso trampita aquí verdad si si le pillo vamonos 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 al final tuvo mala suerte el compi yo muy buena suerte loco me he salvado de milagro tu de milagro pavo buena buena ahí estuvo gente ahí estuvo GG le mareamos un poquillo al killer ahí eh le mareamos un poquillo jugué muy bien jugué muy bien el chaval además o la chavala vale 20.108 puntos gente no esta nada mal partidaza con Claudette Morell pero os ha gustado miremos en la siguiente hasta ahora bueno gente cae el Amkin Adam Phil partida con el Grave vamos a ver que tal se porta hoy el campanitas no no here we go ostia son tres what the fuck what the fuck 3 para 4 motores mira estoy viendo a uno ya a un bill prestigio 2 parece ahi esta vale rompemos tablitas y colgamos a ver donde te cuelgo my friend llevo la garra nivel 1 pero ese si me da tiempo si vamos a colgarla aqui mismo esta aqui detras mia eh que cerca estuvo rompemos que va que va que va que va que va que va loquete que va a ver a ver pesadete que buscais que sois premade o que me coso aqui a ostias y me quedo solo eh pero solito 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 mira se esta curando ahi el pavo esto yo creo que es premade los tres que han entrado son premade yo creo colgamos por aqui donde esta lori curandose lori es la obsesion la escuche por aqui eh los pajaretes porque la escuche y no la veo tío habéis visto que he escuchado tío el este ahi no tienes tablita loco acabo tu partida my friend pero te quieres quitar el medio loco quita vamos a jugar vamos a dejarles heridos vamos a dejarles heridos dios te reviento pavo jajajaja sabia yo que tenia esa habilidad tu en lotas eh que lo sabia tu lo sabia jajajaja what the fuck me sigue eh todavia el pavo venga hasta luego loquete ya esta y vinieron por aqui los otros uuuu me gustan estas tablitas me encantan estas me encantan estas tablitas my friend vamos a romperla y vamos a romperla hola lori estas tablitas tambien me gustan y vamos a romperla y vamos a romperla y vamos a romperla vale ahora estoy en el lado bueno bloquete vale fin de la partida vaya vaya tela con las premades loco y ojito porque este lleva el death strike seguro seguro eh segurisimo colgamos jem jem buena buena gente nos lo hicimos ahi to nice to nice to nice se suelta del gancho no lo perdais vale la veo vale mal hoyo con el tema tablitas gente ya se me engaña pocas veces la verdad con otras cosas si vale me pueden dar mil vueltas me pueden engañar de mil formas pero con las tablitas loco ojito porque igual lleva el strike aun eh el pavo no se que habilidad llevar a este para ser la obsesion pero vamos vaya tela y tu te vienes al sotanete de cabecita my friend bueno estuvo nice la partida no? eran premades segurisimo segurisimo eh me juego lo que querais gente me juego lo que querais lo que querais querais vale? haya estado estuvo divertido no? siempre que juego con el groid la mayoria de veces me sale Haddonfield no se si sera suerte o que sera vale bien pepita y aqui lo tenis gente vale rango 1, rango 13, rango 8 espero os ha gustado la partidilla gente como digo siempre y nos vemos en la siguiente lo sabeis hasta la siguiente partidilla hasta ahora bueno bueno gente palerros pantanete inundado trampitas posiblemente sea la ultima partida que vamos a jugar pudiendo poner cepos en los ganchos gente o cerca vale? ese pajarete de ahi fue por mi? creo que no he puesto como veis la skill de carnicero chapucero que basicamente cuando tu le das un golpe a un survivor le empieza a sangrar y te es mas facil seguir el rastro de sangre vale? cual fue el que peto este de aqui? vale le veo pavo no se ni donde esta pavo donde ha ido gente donde ha ido pavo? se ha esfumado eh? donde ha ido pavo? se ha esfumado eh? vamos a poner aqui un cepete igual vuelve y se lo zampas eh? me ha parecido escuchar un paso por aqui eh? igualmente estan en el del barquito yo creo es que el pavo es que el pavo ha hecho un 360 loco y no ha dejado ni marcas luego sabes? eso es lo que me ha desconcertado y no he podido seguirle por eso aqui ya en campo abierto es mas dificil que salga un 360 te vienes al sotanete pero de cabecita mi friend vale tenemos a uno que hace? por que hace eso? por que hace eso el pavo tu? uy llega a tirar por la derecha en lugar de por la izquierda y se comia todo el cepaso asi mejor si total sin este mapa como hay muchas tablas sabes? para seguirlas rompiendo derecho toma apuraste mucho ahi my friend vale van a ayudarlo creo no si imagino que lo estaran curando anda porno mala salida my friend tira del cable tira del cable vaya tela tu donde ha ido tio? pierdo a la gente ultimamente loco por aqui por aqui ah si pierdo a la gente joder joder a esto de aqui a lo mejor hayan sido los petardos de jake ha sido brutal tu brutal brutal como se que van a volver ahi mira estan en el barquete eh sonaron por ahi los pajaretes como se que van a volver ahi vamos a hacer lo siguiente aqui que este tronco le pueden saltar vamos a poner una trampita vamos a poner una trampita y se que estan por la zona del barco asi que si estan arriba efectivamente que pena que tienen para la izquierda todos eh loco que penita estan saboteando eh pero a mano ademas fijaros el rastro de sangre que dejan con esta habilidad que deshacerme otro 360 o que loquete fuera de aqui anda vamos a poner aqui un cepete bien bien por aqui anda este creo que es el que sabotea o algo eh por eso no se mueve de aqui a ver si me da tiempo a llevarlo gente vamos a probar agarre a nivel 2 y agitacion a ver si llegamos hasta el sótano uuuu buen cepazo se comio el de alli eh de echo veo al que esta herido veo al que esta herido y te vienes al... madre como sangra tu espectacular va a ir a ayudarle al otro muy probable pero tu te vienes al sotanete tiene que haber puesto un cepete ahi tu nice subieron pero pavo tu a que esta jugando a que? loco a death by daylight o a o a no se que esta jugando my friend madre mia hacer 360 se esta jugando el pavo segundo que me hace ya eh tu te vas a venir al sotanete de cabeza my friend vale bueno y el otro que nos queda esta herido eh ojito vamos a colgarle a este tambien el otro puede ser que se sienta en deuda con estos porque este la esta ayudando al otro osea le ayudaba al otro vamos yiii que venga a ayudar vale es posible vamos a poner este cepete bueno este me gusta ahi vamos a coger este de alli y lo vamos a poner por ahi del tiron justo a tiempo uff menuda matanza a ver aqui loco espérate un momentito a ver aqui uno dos se comerá el cepo lo come uy casi eh casi casi jajaja casi casi tu lo esquivo ahi a tope madre mia vaya rastro de sangre gente brutal 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 venga tu por aqui madre mia chaval vaya destrozo tu 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 te vienes por aca no te doy cuenta la cantidad de sangre que va soltando el pavo se tira por ahi por por el otro lado y el otro por si el otro esta aqui venga loquete que poca ganas tiene de gancho eh el tito jake brutal tu ojito ojito porque puede llevar death strike el notas eh es obsesion ahi esta roquete madre mia menudo recto en el sótano tu brutal buenisima gente buenisima buenisima digo pongo la trampa aqui ahora y no sale ni dios pero el otro la he esquivado yo creo que de coña eh porque no me ha visto ponerla la tenian cerquita del barco la trampilla la he esquivado de coña aparte creo que iba mirando hacia atras gente osea hubiese sido la risa que fuese a salir cepazo mil puntillos sabes para saca buena gente ahi esta vale 19.608 puntazos con el trampitas vale rango 8 casi 7 ya no creo que baje del 7 ya en esta temporada porque lo reseteran dentro de poquito vale asi que nada espero que os haya gustado gente si asi no se olvide apoyarlo con vuestro likazo vuestro comentario vale no se si esta sera la ultima partida o cual asi que espero que os haya gustado sin mas y nos vemos en la siguiente hasta la siguiente